Gente, en este vídeo vamos a hablar de una sorprendente noticia sobre Leo Messi, de los cinco equipos que quieren fichar al Junior Firpo, de lo último sobre el futuro de Samuel Umtiti, de cómo está a día de hoy la Operación Gaia y lo último de Memphis Depay que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal! Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso del futuro de Samuel Umtiti! El FC Barcelona podría tener un movimiento inesperado en su Operación Salida. No es un secreto que desde la Ciudad Condal no cuentan en absoluto con Samuel Umtiti y que lo tienen en la lista de jugadores transferibles, pero la realidad es que su salida es muy complicada porque no habían propuestas sobre la mesa por el jugador. Ya en el verano pasado el Barça escuchó varios no por el jugador francés debido a su alta ficha de unos 12 millones de euros y la poca fiabilidad física que tiene ante su negativa eterna de pasar por el quirófano, pues ahora todo parece indicar que los Blaugrana han encontrado un aliado para deshacerse del central zurdo en este mercado de fichajes. En Francia, el E10 Sport ha asegurado que el Olympique de Marsella está interesado en el jugador francés después de que su nombre saltara en las negociaciones entre ambos equipos por el traspaso de Conrad de la Fuente que se marchará al sur de Francia por 3.5 millones de euros en breve. Así pues, los de Stad Velodrom serán probablemente los socios de los culés para liberar el vestuario. A pesar de esta información, desde el Camp Nou son más que conscientes que darle salida al central francés es muy complicado y que tendrán que utilizar las mejores técnicas de negociación para poder conseguir un acuerdo. Por otra parte, el jugador se mantiene reticente y quiere seguir en el club en búsqueda de minutos, pero desde las oficinas quieren dejarle claro que es urgente su salida por la necesidad de ingresar cash y rebajar la masa salarial. Si hay algo que Ronald Koeman dejó muy claro en este curso que acaba de terminar es que no cuenta en absoluto con un tití. Una prueba de ello, la más clara, es que jugó únicamente 826 minutos repartidos en 16 partidos entre todas las competiciones. A él, además, se le acusa de grandes errores que derivaron en goles de los rivales ante el Granada, por ejemplo, por partida doble. Lo cierto es que en sus vacaciones un tití está machacándose para mejorar su físico y estar al 100% en el comienzo de la pretemporada. Si el Barça no lo vende antes, se presume que el club lo ha tasado entre 5 y 10 millones de euros. Por tanto, estaremos muy atentos, pero como decimos, el Olympique de Marsella está interesado en el francés. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi y una noticia sorprendente referente a su renovación. El FC Barcelona está a la espera de la decisión final de Leo Messi con respecto a su renovación con el conjunto azulgrana. Considerando que su contrato vence este 30 de junio Todavía ambas partes tienen que llegar a un acuerdo y parece que tardará más de lo previsto pero desde el club se mantienen positivos con la continuidad del astro argentino. Lo cierto es que existe una posible pista que invita a pensar que el capitán Cule está más cerca que nunca de renovar. Desde hace unos días se ha hecho viral un retrato de Leo Messi en forma de ilustración con los colores azulgrana presidido por el lema 10VE sobre su cabeza. Es un juego de palabras que combina el dorsal de la pulga y la palabra amor en inglés, love. De momento no se conoce si es una filtración o se trata de una alarma falsa pero se ha hecho muy viral en los últimos días en las redes sociales y evidentemente ha causado revuelo en el barcelonismo que espera atento que su gran ídolo firme finalmente la renovación de su acuerdo. Próximamente se esperaba que el FC Barcelona anunciara la extensión del contrato de Messi el pasado 24 de junio el día del cumpleaños número 34 del argentino pero ese mismo día saltó a la luz en el larguero de la cadena SER que las negociaciones todavía no habían terminado y existían diferentes puntos por resolver para que el argentino diera el sí acepto definitivo. En concreto el periodista Manu Carreño apuntó que no haya acuerdo entre Messi y el Barça añadiendo lo siguiente no falta la firma de Messi, falta alcanzar un acuerdo. A su vez explicó que la intención de las dos partes es llegar a un acuerdo pero en este momento no lo hay no solo hay que hablar de dinero Messi va a aceptar una rebaja de sueldo pero hay unas cuantas cosas en el contrato de Messi en las que no hay acuerdo faltan algunos puntos para que se llegue a ese acuerdo y se firme el contrato eso es lo que dijo Manu Carreño y es que aquí podéis ver este tuit con la ilustración de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos ahora a hablar de Memphis Depay y una noticia sorprendente sobre el holandés el último fichaje del Barça ha generado ilusión en la afición Memphis Depay fue uno de los nombres propios en la Ligue 1 durante la temporada 2021 y su rendimiento no pasó desapercibido en la ciudad condal a la que ha aterrizado de forma gratuita después de finalizar contrato con su anterior club sobre el neerlandés quiso hablar Wayne Rooney ex jugador del Manchester United y compañero de la oracle en el vestuario de Old Trafford lo hizo para Daily Mail medio para el que contó una anécdota curiosa dijo lo siguiente contra el Stock City Depay desaprovechó varias ocasiones y Van Gaal envió al banquillo al descanso no solo eso también fue castigado al día siguiente a jugar un partido con los reservas de vuelta en el vestuario le aconsejé que no se presentara de forma llamativa al choque explicó el inglés que posteriormente desglosó el desenlace y dijo no creo que me escuchara porque se presentó al partido en su Rolls Royce con una chaqueta de cuero y un sombrero de vaquero prosiguió una historia que ejemplifica la actitud que tenía el neerlandés en aquella época finalmente su periplo como Red Devil fue discreto en 53 partidos jugados solo hizo 7 goles por tanto esta es la anécdota que ha contado Wayne Rooney sobre la azulgrana Memphis Depay vamos ahora a hablar de cómo está la operación Gaia y es que podrían entrar en la operación Martin Bradwhite y Carles Aleña el Barça y el Valencia están estudiando la posibilidad de hacer un trueque un cambio de cromos que permita a los azulgranas hacerse con los servicios de José Luis Gaia y a los Chess con los de Martin Bradwhite y Carles Aleña Mundo Deportivo informó este sábado de que Gaia sigue siendo la prioridad del Barça en el caso de que Jordi Alba acabe saliendo del equipo para marcharse al Inter de Milán de esta información se ha hecho eco Sports Rack 1 que añade más datos al parecer el Barça y el Valencia estarían ya en contactos por el traspaso de Gaia y el delantero danés podría entrar en la operación para abaratar el fichaje siempre según el citado medio los dos clubes verían con muy buenos ojos hacer este intercambio además de Bradwhite en Mestalla también gustaría el centrocampista de 23 años Carles Aleña y es que aquí precisamente podéis ver el tuit de Gerard Romero de Sports Rack 1 en el que detalla la operación Gaia vamos ahora a hablar de Junior Firpo y los cinco equipos que lo quieren el lateral zurdo tiene numerosas ofertas para cambiar de aires la próxima temporada el exjugador del Real Betis y actual jugador del Barça apenas cuenta con minutos en el club azulgrana la pasada temporada tan solo disputó 844 el entrenador Rona Koeman apostó por Jordi Alba y cuando este no estaba disponible recurría a su comodino escarmingueza es por ello que Firpo busca salida y no son pocos los clubes interesados en el joven lateral de 24 años por un lado tenemos al Leeds United el último en unirse a la puja según informa Daily Mail el conjunto entrenado por Marcelo Bielsa estaría detrás del jugador Blaurana Bielsa sabe de su polivalencia a la hora de actuar de lateral izquierdo carrilero o incluso de central luego tenemos el West Ham el conjunto de Londres firmó la pasada temporada una gran actuación en liga clasificándose para puestos europeos a pesar de contar con un gran lateral izquierdo como Aaron Creswell en una temporada con competiciones europeas es necesario tener un gran fondo de armario luego está el Southampton otro club de la Premier interesado comenzó la pasada temporada muy bien pero conforme pasaban las jornadas el equipo se fue deshinchando la incorporación de Junior Firpo sería un gran soplo de aire fresco para una plantilla dirigida por Hasenhult luego tenemos al Inter de Milán el actual campeón de la liga italiana ante la más que probable venta de Asraf al PSG el Inter debe buscar un sustituto y la polivalencia de Firpo podría ser la solución y para acabar tenemos el Milán el conjunto rossonero disputaría el fichaje de Firpo con sus eternos rivales tras varios años en decadencia el conjunto italiano ha vuelto a clasificarse para la Champions League y quieren hacer un buen papel en su regreso al fútbol del máximo nivel por tanto chicos estas son las opciones de Junior Firpo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!